En rueda de prensa y ante la situación mundial por la pandemia del coronavirus, el presidente colombiano, Iván Duque, declaró la emergencia sanitaria por casi tres meses en el país y anunció que se cancelan todos los eventos públicos en los que haya más de 500 personas. El mandatario aseguró que la emergencia hace parte del Plan Gubernamental de Contención del COVID-19, del que ya se han confirmado nueve casos en Colombia, y está relacionada con la decisión de la Organización Mundial de la Salud de declarar la pandemia. Todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados. Esos eventos deberán evitarse con el concurso de las autoridades locales de salud, las secretarías respectivas, a partir de este momento, a partir del día de hoy. Duque añadió que la emergencia sanitaria se declara a partir de ahora y va hasta el día 30 de mayo. Además de la cancelación de los eventos públicos multitudinarios, contempla la suspensión del tránsito de cruceros en el país. Estamos tomando una decisión y es el suspender el tránsito de cruceros en Colombia, también a partir del día de hoy. Entre los eventos de los que el mandatario anunció la cancelación están los partidos de la Liga Colombiana, cuya novena jornada prevista para este fin de semana ya fue aplazada.